Hola mi gente, en este nuevo video les voy a mostrar cómo llegar a un sitio súper espectacular aquí en esta zona entre Utah y Arizona, justamente en Arizona. Concretamente este punto llamado Horseshoe Bend, que traduce curva de herradura, una forma de visitar el Gran Cañón sin entrar al parque como tal. Y además de eso, otros puntos en el camino como la represa Glen y el puente en abajo que ya te había mostrado en pasados videos, pero esta vez con un visitante muy particular. ¡Hola mi gente! Este es un nuevo día de Road Trip aquí en Estados Unidos, este super viaje que ya ha pasado varias semanitas acá. En otros videos ya te mostré cómo hice para visitar la parte norte del Gran Cañón, caminatas increíbles además donde puedes encontrar incluso huellas de dinosaurio y mi experiencia haciendo rappel por primera vez en un cañón estrecho de la zona. Y en esta ocasión les voy a mostrar cómo ir a un sitio muy popular acá que se llama Horseshoe Bend. Entonces estamos yendo desde, es chistoso porque pasa uno de un estado a otro, entonces estamos yendo de Utah para Arizona y esto en solo una hora. Fuimos del pueblo de Canap, Utah, donde estaba mi hostal, a los alrededores de Page en Arizona, cerca donde se encuentra este increíble lugar. Mi nueva amiga de hoy es Ana que está allá manejando, también está en el hostal, así que vamos a llegar en unos pocos minutos y ya les mostraré qué es lo que hay alrededor. Aquí es muy importante alquilar un carro para poderse mover por todo lado. Aquí es lo más sencillo, antes que andar contratando tours, sin embargo, aquí en la descripción de este video les dejo algunos tours que pueden hacer si quieren conocer todo el área del Gran Cañón en Estados Unidos. Después de una hora de camino, llegamos a esta zona que se llama Lake Powell. Hay varios miradores en la carretera para parar viendo el lago, sin embargo, nos decidimos por este específicamente porque era gratis. Este sitio está perfecto para comer. Ey, pilas con esa vista, miren la vista. Les aconsejo cuando vayan de road trip echar una comida para tener lonchera y así poder parar en cualquier lugar y simplemente comer algo mientras van paseando, porque si no les toca pues entrar al pueblo, buscar, etc. Aquí hay mucho desierto, así que es bastante útil. El lago Powell no es natural. Nació del río Colorado después de la creación de la represa Glen. Allí se practican varios deportes acuáticos y genera mucho turismo. Aunque nos sentamos a mirarlo mientras comíamos, pronto nos dirigiríamos a la represa como tal, específicamente al centro de visitantes que construyeron justo al lado y que te recomiendo mucho visitar. Es un gran lugar. Quiero darles un tip para ir de road trip acá por Estados Unidos. Si van por sitios donde son sitios naturales, no hay muchas construcciones alrededor, pero sí hay un sitio de visitantes, les recomiendo un track para ir al baño y a veces dan café gratis. En los centros de visitantes también te regalan mapas y puedes hacer todo tipo de preguntas. Por ejemplo, los lugares gratuitos donde puedas parar o caminatas cortas que puedas hacer en máximo dos horas. Nos recomendaron ir a una caminata corta y gratuita antes del plato fuerte de este paseo, pero... Paramos en un camino que se llama Hanging Garden, es decir, jardines colgantes. Obviamente me puse la gorra, me super eché bloqueador porque de verdad que hace muchísimo calor, entonces si vienen por acá tienen que estar muy preparados para eso y además es bastante seco, así que se necesita algo para los labios también. Traigan zapatos cerrados como esas botas de trek, bien poderosas al desierto porque hay muchas plantas super duras que le rayan a uno la piel, la arena también está super caliente y entonces uno se quema los pies y vienen sandalias así sea de trekking. Si te estoy dando estos consejos es porque obviamente yo ya cometí esos errores de ir en sandalias y además a una hora de sol terrible. Llegamos al carro, lo logramos, estaba haciendo demasiado calor, nos tocó hacer muchas paradas, casi nos desmayamos, pero acá estamos, sobrevivimos. Llegamos al carro, logramos. y no se pierde. Y es 1.5 milímetro por walk. Un minuto y un minuto. Ok, entonces vamos a sobrevivir el sol en la huerta. Me también. Finalmente llegamos a lo que vinimos que es el Horseshoe Bend. Es una foto muy famosa que seguro ustedes conocen. Entonces va a ser una caminata pequeña. Y luego llegaremos a ese punto, pero hay mucha gente. Y el sol está terrible. Se ha recomendado venir acá, pero bien temprano. Y no a estas horas, ya son como las 3 de la tarde y el sol está quemando, pero mal. Aquí Ana tiene un cosito con agua que le echa a todo el mundo. Que le echa a todo el mundo que va pasando para relajarse un poco. Entonces hay pequeñas paraditas con sombra para ir descansando mientras uno llega al espectacular sitio de la foto. Se supone que son 20 minutos, pero toca ir parando porque está haciendo demasiado calor. Ey, mire el celular y miren la temperatura que hay en este lugar. 38 grados. Bueno, llegamos. Mucha gente por ahora. Vamos a ver si podemos buscar un mejor ángulo de este lugar. Increíble. Oh, acá. Hay que tener mucho cuidado al buscar otros puntos porque no hay rejas ni protección. Y bueno, esta era la expectativa versus la realidad. Al regreso paramos en un sitio que me súper encanta, pero que ya conocía. El Puente Navajo que te mostré en otro video. Y paramos porque Ana me dijo que era sitio de descanso de los cóndores de California. No le creí y justo nos bajamos del carro y había uno. Pero este road trip se acabó. Duramos varias horas, vimos hasta un cóndor en ese puente. No pudimos esperar a que abriera las alas, pero estaba ahí sentadito. Lo vimos, lo apreciamos y ya. Nos vamos de regreso. Gracias por acompañarnos en este video. Si te gustó, suscríbete, activa las notificaciones y dame like para que YouTube lo muestre a más personas. ¡Chao!